Soy tigranitos eternamente, el cielo se tine tricolor, mi batería en la avenida nuevamente. Soy tigranitos eternamente, el cielo se tine tricolor, mi batería en la avenida nuevamente. Con su cadencia, su cadencia es la emoción, el águila está en vuelo, lo siento palpita en mi corazón, Titanito es el eterno campeón. Empieza con una cuenta regresiva, con la destino y fantasía, explota a mi todo más yo. Soy tigranitos eternamente, el cielo se tine tricolor, mi batería en la avenida nuevamente. Soy tigranitos eternamente, el cielo se tine tricolor, mi batería en la avenida nuevamente. Con su cadencia, su cadencia es la emoción, el águila está en vuelo, lo siento palpita en mi corazón, Titanito es el eterno campeón. Empieza con una cuenta regresiva, voy a destruir mi fantasía, explota a mi todo más yo. Soy tigranitos eternamente, el cielo se tine tricolor, mi batería en la avenida nuevamente. Soy tigranitos eternamente, el cielo se tine tricolor, mi batería en la avenida nuevamente.